¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Redis? Vamos a reaccionar a una canción muy dura, a un remix, si es que no me equivoco, sí. RKT, Elegante, Eko, Kaleb, Di, Masi, Omer, Papicham, John C's, Philly Way. Ok, 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 acá hay muchas personas, era imposible que me perdiera este remix, tenía que hacerlo. Muchos Redis pidiéndomelo también, pero hermano, mira ese juntazo, por Dios santo. Ay, callejero fino hermano, uy, uy, pa' atrás remix. Esto realmente yo me imagino que va a ser un juntazo, dura 8 minutos esto, así que no lo voy a hacer tan largo. Dejen sus comentarios, dejen su like y vámonos pa' la rumba. Pero hermano, está todo el, está todo el barrio acá hermano, está todo el callejón metido acá, está hasta la vecina, la vieja de la esquina, están todos. Qué fiestoca hermano. No sé, 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 roque al pique Enrique y este es el remix. Que no son ropes, que esto no existe, le apagé la peli, pónganse sopín que estamos rey. Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo le uní y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no le da, se lleva maquillaje y la mía anda enfiarrada. Pa' acá, pa' allá. Ok, 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 él dice que ella es más fina y la de él es de calle, ¿me entienden? De barrio. Es más sandunguera la chica. ¡Qué maldito flow! ¡Qué maldito flow! Me falta una cerveza, la verdad es que no la tengo en este momento, brother. Pero, ¿qué? Esto es pura fiestoca, hermano, esto es pura peña. Me pongan esto en todas las fiestas, ¿qué flow se están sacando? Hermano, dejen un comentario, por favor. Me está gustando bastante la manera en la que están cantando, ¿verdad? Realmente esto se goza, esto se disfruta, puro vacío. Me bajan vino y hielo, si bajas pa'l club, baby, te dejo sin dueño. Y si querés, después te enseño cómo mierda se hace esto. Picamos, enrolamos, quemamos, cortamos, armamos, caviamos, buscamos, encontramos... No puede faltar nada aquí, mi hermana, tomamos, fumamos, arranqueamos, nos piteamos, enrolamos. Tenemos de todo, de todo, de todo. Un turreo, déjenme en los comentarios, por favor, qué significa turreo. La verdad es que no tengo idea de qué significa, pero viene como de la palabra turro, ¿no? Turro, como bien guachero, ¿no? Como los guachiturros, como de ese tiempo, me imagino yo, no sé. Las turras más picantes siempre al baile caen solas, con un porro en la mano y en el corpiño la droga. El estudio en la noche se lo pagará algún toga, y al after se escapan con los barderos pa' seguirla. Como siempre, mucho vino y poca soda, muchos frutas de maleantes por tu zona. Nosotros lo hacemos para que mueva la cola, las hace correr y sin mostrarle la pistola a tu gana. Ok, wow, wow, él está diciendo... Realmente me encantaría estar en esa fiesta, hermano. O sea, se nota que esto es de callejón, pero así a full. Con todas las guachas, con todas las guachas que llegan solitas ahí, sin necesidad de llamarlas. Ellos tienen de todo, y ellas llegan, obviamente, porque ahí está todo pasando. O sea, ¿qué más esperar? O sea, imagínate, hasta la misma mina, hasta la misma guacha lo puede defender, porque son malandras. Son malas, o sea, hermano, te metes con ellas, brother, y te tiran un cachazo. Te pegan un pistolón, ¿quién sabe? Andan a estar malas, chiquilla, ¿quién sabe, brother? Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba, abajo, le gusta y me da en papi. Returro al fronteo porque sé que no les da. Esa lleva maquillaje y la mía anda en que rap. Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. ¿Tú no saben quiénes somos? Ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata, mal ataca. Arranca, jarra, canta y va. Brrr, brrr, hermano, viene Eko. Ahí vamos a escuchar a Eko también, flowcito. Déjenme los flowcitos que más les gustaron de esta canción en los comentarios también. Se están pasando, se están pasando, sinceramente, hermano. Tengo una cuatro y medio. Tengo una cuatro y medio. Ya saben lo que pasa si me pongo en serio. A toda la compa la mando al cementerio y esa chapa pa' atrás. Quiero ver la vibra que dice que lo mueve. Hoy lo va a comprobar. Esa chapa pa' atrás. Quiero ver la vibra que dice que lo mueve. Hoy lo va a comprobar. ¿Tú lo mueves? Esa pa' acá. Tira pa' atrás. Yo quiero verlo. Me encanta cómo le hablo. Bueno, es súper agresiva la manera en la que canta. Ven pa' acá. Yo voy a demostrarte, mi amor. Date vuelta, papi. Pa, pa. Qué duro, güey. Chala, gusta y le manda. Cuando llego al party siempre somos una banda. Manda. Suenan los motores y aterrizo con la gana. Banda. Y no me enfronten porque sabe bien que manda. Flowsito. Me encantó ese flow, hermano. Cómo cargó al último la voz. No sabe bien que manda. El que comanda. Ese flowsito del último. Uf. Y le manda. No se llama Laura, pero se le ve la tanga. Traiganme a raperos que te lo bajo de acá. No se llama Laura. No estaba muerto. Andaba de parranda. Uf. Elegante, a ver. Elegante, elegante. ¿Qué es lo que? Durísimo también, a ver. Estamos flayando. Las guachas van cayendo. Y la nota va llegando. Cumbia 420 para la ley. Con los ojos colorados. No hay merced. Los giles patinan. Están re quebrados. Mi banda está todo enfierrado. Si tengo prensado. Les mando nevado. Y quedó re volado. O sea, hermano. Hermano, imagínate meterte con estos tipos. O sea, imagínate ir a esta fiestita con Elegante, con Eko, con Kale. Ahí estar compartiendo con ellos, hermano. Y de repente se forma una peña. De repente hay pelea. Hay un revolcón, no sé. Imagínate qué haces tú. ¿Qué haces tú, cabrón? O sea, se forma la tremenda, hermano. Están todos enfierrados. Todos con pistolas. Y hasta las guachas son malandras. Y siempre voy con mi compañera. Le llevo en la butaca de pasajera. Por si le pinta la bandolera. Que no se me altere, me esperan los compas. En la villa con todas las compras. Para que estas noches se rompa. Todas las guachas tiran la bronca. Alta llanta y alto lompa. Alta llanta y alto lompa. Las guachas tiran la bronca. Así que ustedes tienen que tener cuidado, pibe. No se vayan a meter con cualquiera, cabrón. Ya lo saben, ya. Ya lo saben. ¡Que plau! Oye, oye. Dura esa última parte de Elegante. Como que le tiró un cantico ahí para terminar. Oye. ¡Dura! 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 Lo que más me gusta es que todos tienen su flow. Todos tienen su manera de cantar. Todos cantan distinto. Esto no aburre, ¿me entiendes? Porque, o sea, aburriría si es que escucharas una canción que todos cantan igual. Pero no, no, no canta igual. Algunos se sacan unos flowcitos distintos. Como Elegante ahí, como nos demostró. ¡Dura! Aunque sea fancy, polvo, pastilla, champaná, náster, tinta, gratis, iluminati, digti, iluminati, yo quiero que los dorones, yo que valgan como un Bugatti, me gusta, burla, turraca, rochita, bien gata, volvieron los favoritos de tu guacha. ¡Uuuh! 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 Uuuh, me gustó esta parte, me gustó esta parte, que el cabrón se fue a fuego con la letra porque como que se le soltó la lengua al cabrón y no paró más, me gustó, me gustó esta parte. ¡Uuuh, me gustó esta parte! ¡Ey! ¡Friki, frik, frikitona! ¡Oh, qué flow! ¡Qué flow! ¡Uuuh! Y acá le metió un flowcito más ronco Un flowcito más agresivo Acá ya nos fuimos como El demonio, hermano, duro ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? No, 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 se pasó No, qué duro, weón Hasta el maldito Harry Potter lo metió, weón Qué duro, hermano Tras, tras, patrón Ya lo saben, ya esta canción es para todas las gatas Para todas las diablas, para todas las conejitas ahí Malvadas, sicarias que andan en las calles ahí Como guachas cualquiera, hermano O sea, haciendo lo que les venga en gana La rebelde, hermano Que cobró pa' chingármelo, hace gratis Nos fuimos criminales como nati Tengo un nombre de cateo Bebé, lo mío es plata y blimplineo Aquí andamos juzgados Nunca conocimos el miedo Minieri van de frente No la juegan de misterio Y cuando suelte el rafagazo Mejor ságanse del medio Porque estamos reunidos Y somos lo que en Argentina matamos Abra paso pa' nosotros que llegamos Oh, duro también ahí, hermano Destacando el nombre Destacando a cada artista Que está en la canción también Aparte, aparte obviamente Demostrando, roncando Quienes somos, duro Pa' que respete los rangos Y no se mida conmigo Si me agarro sola a tu guacha Le digo que la voy a poner pa' atrás Ey A mí lo que me gusta es tu cara de maldita Esas rochas no son rochas ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, repitamos esta hueá Estuvo épica A ver, espérate, espérate Mira, mira, hermano Yo pensé que esto ya había acabado Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Adicta Uy 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 Uy, ya lo saben ya Esta canción me imagino Que a varias les va a gustar Porque a las chicas ¿A qué estamos con cosas? A las chicas les gusta ser malas A las chicas les gusta ser malas Les gusta controlar Les gusta mantener todo bajo control Me refiero a vacilarse a los pibes Es que vengan cualquiera Ellas se los vacilan Ellas los mantienen ahí, cabrón Sicariona Ya todos se rescatan Cuando llega la leona Y los turros toman jarra Como pa' quedar en coma Acá te pinchan los guantes Miren este flow 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 Mano cantando con ese flow Barrio cero Barrio cero Barrio cero De una De una papá Que ganga Miñeris que le están pegando a la bolsa Todo el día Tienen roto todo el lazo Señor oficial Si busca marihuana Llegó tarde Tiene que hablar con el pez A que él se fumó todo el falso Razo Que la Que el agua pone pa' atrás Miren arriba Bajo el hueco Y me dijo Barrio cero Barrio fronteo Porque sé que no les da Se lleva maquillaje Y la mía Anda que rap Acá Pa' allá Flayay Manda Separa de mano Aunque sean una banda Sabe quiénes somos Ella sabe con quién anda Me sube la nota Y la gata mal ataca Arranca Jarra Canta Y baila Uy hermano Pero que tremenda canción Pa' atrás Remix Por favor Dejen un comentario Dejen un like Llegaríamos hasta aquí entonces Con esta reacción De todo corazón Muchas gracias Por verla Muchas gracias Por estar aquí Que de verdad Esta no puede faltar En la fiesta hermano No puede faltar No, no, no puede faltar Infantable Así que De todo corazón Muchas gracias Nos vemos pronto Adiós Rays